Si nosotros cogemos una fruta como un aguacate, fíjense exactamente en la composición física y química. Entonces fíjense que el aguacate es una fruta, hace parte de las categorías de frutas, si se dan cuenta ahí, pero es una grasa porque fíjense la cantidad entonces de grasa que tiene, es casi el 15%, el 2% básicamente corresponde a fuentes de aminoácidos o proteína y en carbohidratos solamente llegamos al 8% de los cuales el 7 son fibras, es decir, son carbohidratos de difícil digestión. Pero esa fruta cuando no la comemos básicamente circula en nuestra sangre como una grasa y como tal entonces debemos tenerlo presente, es una grasa. Ya teniendo en cuenta esto de clasificar realmente de una forma fisiológica, es decir, como circulan los alimentos en nuestra sangre, cómo debemos comenzar a romper esos paradigmas para aprovecharnos realmente del 100% de los alimentos sin que se nos vuelvan un arma de doble filo, es decir, se nos vuelva algo negativo para el sistema. Recuerden, nuestra propuesta de alimentación molecular es no quitar absolutamente ningún alimento, es aprender a usarlo desde el punto de vista de qué aporta el sistema.